La CFA se ha convertido en nuestro amigo, nuestro aliado, un amigo que siempre está en las buenas y en las malas, que siempre ha estado con nosotros llevándonos de la mano para que crezcamos y mejoremos como empresarios y como personas también. ¡Cooperando, ganamos todos! La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas 23 bienes avaluados en más de 10.800 millones de pesos, que pertenecerían a Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, y al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las propiedades, ubicadas en la Torre 85, en el norte de Bogotá, corresponden a tres oficinas y 20 parqueaderos. Adicionalmente, se han dedicado por la Dirección de Justicia Transicional, ante los magistrados de Justicia y Paz, solicitudes de medida cautelar por cerca de 12.900 millones de pesos sobre otros inmuebles de este mismo edificio. Es importante indicar que, en los últimos 18 meses, el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional ha radicado solicitudes de medida cautelar a propiedades relacionadas con Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, avaluadas en más de 66.600 millones de pesos. Con este resultado, se reafirma el compromiso que tenemos con las víctimas del conflicto armado de garantizarles sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.